El juez de control Jorge Napoleón Raya Valdés, determinó un año de prisión preventiva en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry. Acusado de homicidio calificado por organizar y participar en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Penducea, el gobierno estatal indicó en un comunicado que la formulación de imputación en contra del detenido se realizó en una de las áreas del hospital del Centro de Readaptación Social Nº 1, a donde fue llevado para ser atendido de unos padecimientos. Ante la solicitud del agente del Ministerio Público, durante la audiencia esta mañana, el juez Raya Valdés consideró que este es el tiempo suficiente para esclarecer los hechos, como lo determina la ley. Abundó que la audiencia de vinculación o no a proceso se efectuará el miércoles 27 de diciembre en la Ciudad Judicial, pero sin la presencia del imputado, debido a que presenta lesiones que ameritan que permanezca hospitalizado. El asesinato de la periodista Miroslava Breach Penducea fue un regalo de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larri, para Adán Salazar Zamorano, Don Adán. En la lectura del Ministerio Público se señaló que el homicidio de la corresponsal del periódico La Jornada ocurrió el pasado 23 de marzo, cuando al salir de su vivienda en el fraccionamiento Lomas Vallarta, fue atacada por Ramón Andrés Zavala Corral con una pistola calibre 9 milímetros. La parte acusadora dio a conocer al juez de control que en dicho acto, Moreno Ochoa hizo labores de vigilancia y facilitó la huida de Zavala Corral, asesinado el pasado 19 de diciembre, además de ocultarlo en los días subsecuentes en un domicilio al norte de la ciudad. La acusación se efectuó con base en información obtenida por policías investigadores de la Fiscalía General del Estado y con los testimonios de 32 testigos, así como los análisis de peritos y expertos en criminalística. Se presume que participó en el asesinato de la periodista donde presuntamente organizó, contrató y trasladó a la gente que se encargó del crimen.